Buenas tardes, hoy como veis es de tarde, hoy vamos a utilizar nuestra olla de cocción lenta, tenía ganas de coger una pieza de pavo, que es una pierna de pavo, me han dicho que sale súper jugosa, además yo la he cogido que he tenido suerte que estaba bajada de precio y vamos a hacerla con cocción lenta con verduritas y me han dicho que es la primera vez que yo voy a hacer pierna de pavo y me han dicho que la verdad que es muy jugosa así que vamos a hacerlo con la cocción lenta que aún quedará mucho más rica que la carne se deshará y vamos a ver qué tal nos sale así que preparamos nuestra olla ingredientes y empezamos voy a coger un cuenco y voy a poner voy a hacer una mezcla de hierbitas que es lo que voy a luego a adobar voy a poner una cucharada de sal voy a poner una cucharada de orégano bueno es cucharada a ver es de café con leche que yo soy muy exagerada de café con leche una de orégano una de romero una de perejil así y ajo vamos a ponerle también pimiento dulce podríais ponerle pimiento picante si quisierais o mitad y mitad eso ya va en gustos y luego vamos a poner un poquito de pimienta blanca a ver yo pongo un poco a quien le guste el picante que ponga más yo pongo un pelín lo vamos a mezclar todo porque esto lo vamos a poner con el pavo así que esto ya lo tenemos preparado vamos a quitar todas las especies esto lo tenemos limpito nuestra placa de cristal voy a coger unas tijeras voy a abrirlo el pavo es la primera vez que compro una pierna de pavo que conste en alta y se me ha ocurrido hacerla con la olla de cocción lenta hace tiempo que no hacía ninguna receta así que el pavo vamos a sacarlo lo que yo no sé estaba pensando es si me entra si si entra así vamos a quitarle lo que tiene no sé yo fíjate que le quitaría la piel yo le quitaría la piel a mí es que las pieles me gusta un poco voy a ver si le saco la piel y me quito la piel de encima a ver si puedo y le quitamos la piel al pavo yo suelo quitarle la piel al pollo también o sea que esto a ver esto lo hago yo pero no tenéis el porqué hacer vosotros ver qué cosa de nata a quien le guste la piel que la deje que no hay ningún problema voy a coger un tratito para poder sacar bien lo que queda de los que bien ha quedado la pierna ya le hemos quitado toda la piel nos quedan aquí los músculos que se ven vamos perfectos voy a coger un poquito de aceite de oliva y voy a embadurnar la pierna del pavo por un lado y por el otro así y ahora voy a coger y voy a poner las hierbas por encima y lo vamos a extender bien y por el otro lado también esto es brindarse un poquito lo brindamos bien así lo estoy haciendo en el plástico para manchar lo menos posible y lo dejamos así mientras me lavo las manos y continuamos con la receta estoy pero fijaros está bueno pues lo que vamos a hacer es poner en nuestra olla un vaso con 200 gramos yo lo he medido en gramos porque lo pesado de caldo de pollo del que tengáis vale y lo que vamos a hacer es ahora una cama vamos a hacer una cama con verduras con verduras con patata con zanahoria con cebolla pimiento rojo y pimiento verde pues vamos a empezar cortando la patata la tengo limpia y lo que vamos a hacer es hacer trozos grandes porque la vamos a tener pues ocho horas entonces vamos a cortar productos que sean generosos fijaros que sean hermosos porque va a tardar vamos a poner la cocción lenta y así esto lo podéis dejar preparado de un día para otro por la noche y por la mañana tenéis la comida hecha o antes de iros a trabajar tenéis que calcular yo lo voy a poner en ocho horas vale así que vamos a ir poniendo las patatas así vamos a cortar por el medio podría haber cogido un cuchillo más grande pero bueno vamos a ir poniendo más a ver tiene un poquito vamos a ir poniendo las patatas puestas ahora lo que voy a coger es zanahoria y voy a hacer lo mismo voy a cortar unos trocitos que sean grandecitos así perfecto y ahora voy a coger una cebolla esta es una cebolla tierna y la voy a hacer en gajos así que sean gorditos vamos a ponerlo vale pimiento voy a coger un pimiento rojo y voy a hacer rodajas vamos a poner rodajas de pimiento rojo y rodajas de pimiento verde vamos esto nos va a quedar pero espectacular así vale y ahora lo que le voy a poner son tres o cuatro ajitos como veis he puesto cuatro dientes cuatro o cinco dientes de ajo y lo que voy a hacer es macharlo un poquito y directamente para dentro lo pisáis un poco pesadito un poco un poquito más así y para adentro así y para adentro perfecto ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es poner la piel vamos a poner la pierna encima y vais a ver cómo es que pinta más espectacular tiene pues ahora vamos a poner la pierna y la vamos a poner encima de todo y vamos a poner una hojita de laurel y ya lo tenemos así que vamos a cerrar y vamos a programar bueno pues ahora lo que vamos a hacer es programarla lo tenemos en high que es programación lenta y vamos a ir subiéndole hasta las ocho horas siete ocho horas y le decimos que adelante así que dentro de ocho horas tendremos un pavo increíble por favor fijaros qué pinta tiene esto en mirar qué pintaza y huele de maravilla vamos a emplatarlo para que veáis cómo queda esto está para chuparse los dedos bueno habéis visto cómo ha quedado de ver rico vamos a abrirlo y vamos a ponerlo para que veáis cómo está tiene una pinta espectacular bueno yo tengo las manos limpias que conste voy a sacar la piernecita mirar se deshace fijaros fijaros por favor mirar cómo se deshace está súper tiernita fijaros qué rico por favor muy loca pero mirar es que la guarnición es espectacular vamos a ir colocándola voy a quitar la hojita de laurel y fijaros cómo está la guarnición vamos a ir poniendo por todos los laditos porque esto está de muerte qué pinta por favor así lo ponemos por todos los lados vamos a poner caldito por encima de la pierna pero la he probado y está súper jugosa fijaros qué plato más rico de pierna de pavo buenísima así que espero que me deis un like suscribiros a mi canal un besito para todos y todas y hasta la próxima receta probarlo porque de verdad que es una delicia 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 que es una delicia